El Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla ha sido escenario este martes del acto de clausura de dos formaciones enmarcadas en las políticas activas de empleo. Se trata de una escuela-taller del patrimonio con dos especialidades, textil y madera, y un taller de empleo, también con dos especialidades relacionadas, en ese caso, con la atención a personas con dependencia y discapacidad. Concretamente una escuela-taller, que siempre hemos denominado del patrimonio, que tiene dos especialidades, una que trabaja el textil y otra que trabaja la madera, y también entregamos los diplomas del taller de empleo, que hemos llevado desde hace prácticamente un año, que acaba ahora el año, en el que se han impartido dos especialidades, todas relacionadas con el mundo de la atención a personas con dependencia, con discapacidad, uno en domicilios particulares, otro en instalaciones públicas. Las iniciativas que ahora termina han dado trabajo y formación a un total de 45 alumnos. En el caso de la escuela-taller son menores de 25 años, que es la característica especial de las escuelas-talleres, y en el caso del taller de empleo, pues obviamente no se descarta a menores de 25 años, es decir, que personas más jóvenes pueden también ser alumnos del taller de empleo, pero está destinado fundamentalmente a unos colectivos que tienen mayores dificultades de empleabilidad, concretamente mayores de 45 años, preferiblemente mujeres, etc. El objetivo de las políticas activas de empleo, ha destacado e insistido el Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, es facilitar el acceso al mercado laboral a colectivos con mayores dificultades de inserción.